La Euroliga 19-20 está a punto de arrancar y hoy en Askers vamos a jugar un poquito a la lotería, vamos a hablar de los 5 equipos que creo que pueden llevarse la edición de este año. ¡Empezamos! Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Askers. Hoy traemos al canal un vídeo de baloncesto, un vídeo de la Euroliga y es que el próximo 3 de octubre va a empezar ya la edición 19-20 de esta apasionante Euroliga que se nos viene por delante, una Euroliga muy igualada con mucho talento y que empieza este 3 de octubre con un partido entre el Kim Ki y el Maccabi de Tel Aviv y que acabará el próximo 24 de mayo en Colonia, en el Lances Arena, con la disputa de la final de la Final Four. El primer equipo del que vamos a hablar en el vídeo de hoy es del Fenerbahce Ulker. Parecía que iba a ser un verano movidito en las oficinas del conjunto turco, ya que tanto como Nicolo Meli como Marco Guduric, dos puntales la temporada pasada en el equipo turco, hacían las maletas rumbo a la NBA. Aún así, el equipo turco se ha reforzado con dos nombres, la verdad que espectaculares. Primero estamos hablando de Nando de Coló, la estrella francesa. Parecía que podía volver a España, se habló de Valencia, se habló también de Barcelona, pero finalmente el equipo, el todopoderoso equipo turco, se ha hecho con los servicios del jugador francés. Por otra parte, perdiendo a Nicolo Meli, quedaba vacante un puesto en la posición de 4 y lo han reemplazado y de qué manera. Han fichado a Derrick Williams jugando en Europa en el Bayern de Múnich, que es la temporada pasada uno de los mejores cuatros de la competición y que sin duda, si pensamos, si pierde más Fenerbahce con la marcha de Guduric y Nicolo Meli o gana con la llegada de De Coló y Williams, el tiempo lo dirá, pero bajo mi punto de vista yo creo que ganan. Además, siguen teniendo a Bobby Dixon, Meli Magmutoglu, Nicola Kalinic, Joffrey Laverne. En definitiva, Fenerbahce sigue teniendo un equipazo y sigue siendo claro favorito a llevarse esta Euroliga. Otro de los equipos que vamos a meter en este repóker de candidatos al título es el Real Madrid. El equipo de Pablo Lasso, el año pasado quizá, una de las cosas que le faltaron es que a veces iba algo corto la posición de base. El conjunto dirigido por Lasso se ha hecho con uno de los mejores bases, por no decir el mejor. El MVP de la 18-19 de la Liga Andesa, estamos hablando del argentino Nicola Provítola. Otro de los fichajes es el de Jordan Mickey, el estadounidense. Viene a reemplazar al mexicano Gustavo Ayón, puede jugar de 4 y 5. Más de 5 con un poquito más de físico que Anthony Randall y que yo creo que le va a dar muy buen rendimiento al Real Madrid. Es una buena incorporación y sigue manteniendo el bloque de siempre. Sigue manteniendo a Yul, a Rudi, a Felipe, Zompkins, sigue también Anthony Randall, sigue Jeffrey Taylor, el Facu, Gabriel Depp, bueno, el equipo que ya no sabemos de memoria. Del Madrid yo me espero lo de cada año. Va a ser un equipo muy, muy, muy complicado de ganar en el Palacio. Es un equipo que al contraataque, en transiciones rápidas, es muy, muy, muy peligroso y es prácticamente imparable. Y veremos, yo creo que en el base sí que necesitaban el refuerzo de la Provítola. Va a ser un rol muy diferente al que tenía en el Juventud. Menos minutos, en teoría menos tiros. Pero bueno, el Madrid puede estar perfectamente, debe estar en Final Four. Y a partir de ahí a ver cómo llega físicamente. El tercer equipo del que hablamos hoy en el vídeo es del subcampeón de Europa. Estamos hablando del Anadol Uefes. Anadol Uefes es el otro gran proyecto del baloncesto turco. Es un proyecto con muchísimos millones detrás y que tras años de estar fracasando... Fue la temporada pasada, la 18-19, en la que Ergi Nataman consiguió hacer jugar muy bien a un equipo. Logró ganar a Fenerbahce en la Final Four en semifinales. Eso sí, en la gran final contra CSKA, un equipo más experimentado en estas citas, pues no pudo conseguir la victoria continental. Respecto a la pasada temporada, la verdad es que no han habido muchos cambios. En el 4 se han ido Brock Motum y Derrick Brown. Y han llegado Alec Peters, procedente del CSKA de Moscú, y Chris Singleton. Tras haber hecho una mala temporada el curso pasado en el Barcelona, tengo dudas de cómo va a encajar Chris Singleton. Un fichaje de Chris Singleton que viene obligado por la lesión de Adrian Moorman, el ex Barça también. Tras completar el año pasado un temporadón donde estaba ese Moorman en el Barça, nadie esperaba ese rendimiento infalible desde la esquina, desde más allá del 6'75". Pues por un problema en el tendón de Aquiles, el equipo turco se ha tenido que reforzar. Y bueno, a priori, pues Fenerbahce, Real Madrid, Barcelona, tienen mejor plantilla que es CFs, pero ya lo demostraron la temporada pasada. Fueron superiores al Barça en cuartos, accedieron con total merecimiento. Y vamos a ver qué hace Ergin Ataman este año. El cuarto equipo del que hablamos, y que quede claro que no estoy poniendo como máximo favorito a Fenerbahce, después Madrid y después CFs, es un orden totalmente aleatorio. Pero el cuarto equipo del que vamos a hablar hoy es del Barça. El equipo de Pesic, que la temporada pasada, por fin, en una Euroliga con el nuevo formato, consiguió pasar de fase regular, algo que en teoría el Barcelona estaría obligado a hacer cada curso, pero que no se había producido en los dos anteriores años. Y que eso sí, en los cuartos encontró a Efes, la revelación del torneo. Un Efes contra el que precisamente el Barça perdió de las últimas jornadas de la fase regular, una derrota que le condenó al quinto puesto. El quinto puesto, pues te produce exactamente lo que le pasó al Barça. Si hay un quinto partido, ese quinto partido se juega lejos del Palau, y las posibilidades de victoria disminuyen considerablemente. Y bueno, tras veranos de 8 altas, 8 bajas, ahora traigo a 7, ahora vendo a 6, pues por fin el Barça y por fin Pesic han conseguido que el equipo azulgrana mantenga un bloque. Hasta 10 jugadores de la pasada temporada siguen. Las bajas de Chris Singleton, de Jack Ablasic y de Kevin Serafin. Y los 5 fichajazos, estos que estáis viendo aquí, que necesitan poca presentación. Estamos hablando de Malcolm Delaney, un base que en principio no iba a llegar, pero tras la lesión de Thomas Hertel, que no estará disponible hasta como mínimo la Copa, pues el Barça necesitaba un base. Y Malcolm Delaney es un jugador muy parecido a Thomas Hertel. La explosividad, no le quema el balón en las manos, asume tiros en los momentos calientes del partido. Por lo tanto, Malcolm Delaney está en el mercado y después de mucho tiempo, por fin ha llegado a la capital catalana. Luego de escolta tenemos a uno de los fichajes más top que el Barça ha logrado a nivel europeo. Estamos hablando de Corey Higgins, para mí el mejor estadounidense de la Euroliga. Un líder en la pista, un jugador imparable en penetraciones a canasta. Estamos hablando de un jugador con muy buen lanzamiento de 3 puntos. Llega a Barcelona, veremos a ver si para también darle ese toque de carácter al equipo, ese toque de competitividad que muchas veces ha faltado estos años. La tercera incorporación es una incorporación que a mí me genera muchísima ilusión. Estoy muy contento por él, de que por fin haya vuelto a sentirse feliz y cómodo en las pistas de baloncesto. Estamos hablando de Alex Abrines. Y de Alex Abrines lo que destaca, lo que todo el mundo conoce, pues es su gran acierto exterior. Pero bueno, yo creo que aparte de la especialidad de tirador, que nadie se la va a quitar, puede ser un jugador importante en el vestuario, uno de los jugadores que mejor casaba con la afición cuando estaba aquí, su primera etapa en el Barça. Es un jugador que conoce la casa, conoce la ligandesa, experiencia también en Euroliga y que viene aquí a Barcelona a recuperar su mejor nivel y su mejor imagen. Eso solo puede significar buenas noticias tanto para él como para el club. Antes de hablar de Nikola Mirotic, vamos al 5 porque Brandon Davies es también una de las grandes apuestas para esta temporada. La ex pivot de Zalgiris Kaunas, que llega al Barça, para por lo menos ponerle las cosas muy complicadas ante Tommy. Ha llegado al Barça con ganas de tener protagonismo y por qué no, incluso acabar siendo el pivot titular del equipo. De Brandon Davies estamos hablando de uno de los mejores cincos de la competición. El año pasado prácticamente el mejor. Para mí, este año, Brandon Davies tiene que ser el pivot titular del Barça. Y en la posición de a la pivot, el Barça ha dado el bombazo. Es el bombazo del verano. Unos rumores a principios de verano, cuando se abrió el mercado, de que podía llegar Mirotic. Un jugador que este año podría haber conseguido rascar un contrato multianual de unos 15 millones de dólares perfectamente. Y que, sin embargo, yo entiendo también que Nikola Mirotic ya ha probado la aventura en la NBA. Le ha ido bien. Luego está la difícil decisión que ha tomado un jugador que se ha formado en el Madrid. Que ha destacado en todas las categorías del Real Madrid. Y que decide volver a Europa y volver nada más y nada menos que al eterno enemigo, al Barça. Creo que no exageramos. Si decimos que Nikola Mirotic puede ser perfectamente el mejor jugador de esta Euroliga. Va a ser el mejor pagado, puede ser el mejor 4, puede ser el MVP de la fase regular. Sin ninguna duda, Nikola Mirotic, bueno, en la Euroliga, en la posición de 4, puede hacer estragos. Tanto jugando por fuera, posteando. No tengo ninguna duda de que Nikola Mirotic va a ser el mejor 4 de la competición. Veremos a ver el rendimiento contra los equipos top. Porque una de las cosas que se le va a pedir a Mirotic es que él demuestre esa diferencia que, en teoría, tiene con una gran mayoría de jugadores contra los que va a competir este año. Creo que al Barça lo que sí que hay que exigirle y obligarle es llegar a una Final Four. Desde Milan 2014, que el equipo azulgrana no llega, y este año es una obligación que el equipo azulgrana llega a la final a 4 en esos partidos a los que se opta el título. A partir de ahí, pues bueno, lo que pasa en una Final Four, veremos qué equipo llega mejor. Pero el Barça, eso sí, obligado a llegar a la Final Four este año. Y por último, en esta lista de 5 equipos candidatos, no me podía dejar al campeón, al CSKA de Moscú. Un CSKA de Moscú que la temporada pasada acabó segundo en fase regular, consiguió ganar a Baskonia en los play-off de cuartos por 3-1. Y que en la Final Four derrotó al Real Madrid en seis finales y en la final al Anadol UEF. El equipo de Dimos y Tudis se ha tenido que sobreponer a un verano muy, 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 muy ajetreado, con muchísimas bajas y de mucho nivel. Estamos hablando de que CSKA de Moscú ha perdido este verano a Sergio Rodríguez, ha perdido a Corey Higgins, ha perdido a Nando de Colo, Alec Peters, ha perdido también a Otelo Hunter. En definitiva, se le ha ido medio equipo. Parecía que iba a ser una temporada en la que CSKA de Moscú iba a presentar un equipo algo más discreto, fichando a Johannes Boydman y Darren Hilliard de Baskonia. Pero llegaron dos incorporaciones de la NBA, llegó Ron Baker, procedente de los Wizards, llegó también el pivote griego Costas Kyufos de Sacramento Kings. Bueno, había subido algo el nivel, pero sin ninguna duda. Yo creo que el líder de este equipo, Will Clyburn aparte, va a ser Mike James. Es posiblemente uno de los jugadores más talentosos, de los mejores anotadores de la Euroliga. Mala temporada el curso pasado en Euroliga en Milán. Veremos a ver la versión que ofrece el estadounidense bajo las órdenes de Dimos y Tudis. El reto para Dimos y Tudis es tremendo. Después de conseguir durante los últimos años tener un equipo bastante reconocible, un equipo temible en Europa, pues prácticamente la mitad del equipo se le ha ido. Y el que fue nombrado mejor entrenador de la temporada pasada, tiene este año el reto de, como mínimo, estar a la altura o que no se note mucho la diferencia que ha quedado entre CSKA y plantillas como la del Barcelona, el Real Madrid o el Fenerbahce. Y bueno, hasta aquí este vídeo hablando de los que para mí creo que pueden ser los cinco claros candidatos a llevarse la Euroliga 19-20. Es cierto que me dejo Olimpiakos, Panathinaikos, me dejo Kim Ki que ha fichado muy bien, me estoy dejando también a Milán, Maccabi. Normalmente lo que acostumbra pasar es que de estos cinco que hemos estado hablando y que hemos situado como máximos candidatos, uno falla y haga un mal año. Y de los que nos hemos dejado, pues que alguno de la sorpresa, como pasó el año pasado con Anadol UFS. Déjame en los comentarios cuál es tu equipo favorito para lograr esta Euroliga 19-20 que ya arranca. Dale al like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte. Nos vemos pronto.